ha finalizado el mes de mayo de 2024 y como es de costumbre en este canal hago una recopilación de portadas de la revista de economics que en esta ocasión hablaré de las portadas más importantes que me llamaron la atención del mes de mayo que ha finalizado y bueno comencemos con este vídeo empezando con la primera portada que lo hablé en un vídeo pasado que se titula europa en peligro de muerte una entrevista con emmanuel macron el artículo de esta portada dice lo siguiente el mensaje urgente de emmanuel macron para europa el presidente francés lanza una advertencia oscura y profética como ya lo había hablado en un vídeo pasado en esta portada la revista de economics realizó una entrevista al presidente de francia emmanuel macron hizo una escalofriante profecía o un inquietante mensaje del futuro de europa se avecinan bastantes peligros el inminente enfrentamiento entre la otan y rusia pero lo más que deja en desventaja a europa es que muchos miembros de la otan no están preparados para la guerra lo que textualmente dice en esta publicación en 1940 desde que francia fuera derrotada por la guerra relámpago nazi el historiador mark blush condenó a las élites de entreguerras de su país por no haber sabido hacer frente a la amenaza que se avecinaba lo que esto quiere decir que hoy en día emmanuel macron toma el papel de blush advirtiendo a las élites de europa de lo que se avecina con la amenaza de rusia es decir se va a repetir como los eventos de la segunda guerra mundial y esto ya está previsto que suceda para el próximo año 2025 o 2026 ya que en un vídeo anterior también hablé de ese inquietante mensaje predictivo que va a suceder ahora continuamos con la siguiente portada que se titula el nuevo orden económico en su publicación dice lo siguiente el orden internacional liberal que está desmoronando lentamente su colapso podría ser repentino o irreversible y como pueden ver en esta portada al mapa mundi al mapa físico del mundo en desorden los cinco continentes están desordenados fragmentados en pedazos al igual que el título de nuevo orden económico lo que esto significa que la hegemonía de los eeuu está próximo a llegar a su fin por eso dice que el orden internacional liberal es decir el orden internacional de eeuu que lo conforman las democracias los países libres se están desmoronando lentamente donde su colapso podría ser repentino o irreversible esta portada profética ya anuncia la caída de los eeuu como primera potencia mundial quien los reemplazará los brics posiblemente últimamente más países están uniendo a la alianza de los brics sin embargo eso no sería suficiente para llenar el vacío que dejará eeuu cuando deje de ser la primera potencia económica por algo se ve el mapa fragmentado y eso es lo que dice en las predicciones del foro económico mundial para el año 2030 donde dice que eeuu dejará de ser la primera potencia mundial donde un puñado de países lo reemplazará es decir muchos países disputarán por ocupar el puesto de los eeuu así que no existirá un país en concreto que domine toda la economía mundial como lo hizo eeuu lo hará un puñado de países un puñado de naciones que harán alianzas y competirán entre sí para llegar a ese puesto de ser líder mundial ahora vamos con la siguiente publicación que también tiene que ver mucho con eeuu donde se titula es eeuu a prueba de dictadores en su publicación dice lo siguiente es eeuu a prueba de dictadores las muchas vulnerabilidades y fortalezas duraderas de la república estadounidense y como pueden ver en esta portada aparece como una especie de emperador romano sosteniendo la bandera de los eeuu lo que esto hace una apología a que eeuu se convertirá en una dictadura al estilo imperio romano es interesante ver estas comparativas pero lo que dice en su publicación es lo siguiente cómo se ha llegado a esto después de la victoria en la guerra fría el modelo estadounidense parecía incuestionable una generación después los propios estadounidenses están perdiendo confianza en él una guerra irresponsable una crisis financiera y la podredumbre institucional han desatado una ferocidad en la política estadounidense que ha dado a las contiendas presidenciales riesgos aparentemente existenciales los estadounidenses han escuchado a sus líderes denunciar la integridad de su democracia han visto a conciudadanos intentar bloquear la transferencia de poder de una administración a la siguiente ahí menciona lo que hizo trump el pasado 6 de enero con el capitolio tienen buenas razones para preguntarse cuánta protección les garantiza su sistema contra el impulso autoritario que está surgiendo en todo el mundo lo que deja abierta la puerta a la portada que la democracia en los estados unidos se está desvaneciendo ya no es una democracia sólida hay una división política y social bastante evidente y con lo que ha pasado con la sentencia de donald trump esto va a hacer crecer bastantes las tensiones en la que los estados unidos llegará a un punto de que se convierta en un estado completamente totalitario así como existió la república de un césar pero en eeuu es interesante que tomaran la imagen de césar el emperador romano sosteniendo la bandera de los estados unidos la siguiente portada se titula dinero para los niños porque las políticas para aumentar las tasas de natalidad no funcionan en la que su publicación dice lo siguiente porque pagar a las mujeres para que tengan más bebés no funcionará lugar de ello las economías deben adaptarse a los baby boots y como pueden ver la portada se puede mostrar un biberón lleno de monedas lo que indica que la están pagando para que las mujeres tengan hijos sin embargo lo que advierte la portada este método no va a funcionar así como dice en su publicación mientras las tasas de natalidad caen muchos políticos quieren invertir dinero en políticas que podrían llevar a las mujeres a tener más bebés donald trump ha prometido repartir bonificaciones si regresa a la casa blanca en francia donde el estado ya gasta entre el 3,5 por ciento y el 4 por ciento del producto interno bruto en políticas familiares cada año emmanuel macrón quiere rearmar demográficamente su país corea del sur está contemplando donaciones por un valor asombroso de los 70 mil dólares por cada bebé sin embargo es probable que todos estos intentos fracasen porque se basan en un malentendido la preocupación de los gobiernos es comprensible la tasa de fertilidad están cayendo en casi todas partes y el mundo rico en frente a una grave escasez de bebés como los gobiernos están preocupados por la baja tasa de natalidad se están produciendo menos bebés lo que esto indica que el plan de reducción de la población no consiste tampoco eliminar a gran parte de la población existente con epidemias y todo eso sino que también evitar que la humanidad pro cree de la humanidad tenga descendencia y así poco a poco con el pasar de los años la gente va envejeciendo no habrá más nacimientos y así poco a poco la humanidad va a reducirse ya es un plan bastante calculado por las élites y es por eso que lo afirman estas políticas que han tomado esos gobiernos no van a funcionar ahora vamos con la siguiente portada que se titula conozca el movimiento político más dinámico de los eeuu y adivinen cuál es para los que ya saben ya se imaginarán cuál es sólo miren a la mujer con el logotipo de la agenda feminista de la agenda proger cuál es esa agenda la agenda proger 2030 que va a ayudar de nuevo a ganar a joe biden como se titula en esta portada el movimiento pro elección que podría ayudar a ganar a joe biden por el feminismo la agenda proger van a ser tema de campaña presidencial a favor de joe biden como pueden ver la mujer símbolo del feminismo sosteniendo un tarjetón de votar lo que esto indica que la agenda proger va a meterse mucho en esto de la campaña presidencial de los eeuu y finalizamos con la última portada que se titula las tres mujeres que darán forma a europa en un momento crucial resumen el dilema de cómo manejar el populismo y como pueden ver aparecen las tres mujeres con más influencia de europa quien es ursula von presidenta de la comisión europea georgia meloni primera ministra de italia y marine le pen la líder de extrema derecha de francia estas tres mujeres que buscan reconstruir europa una europa bastante debilitada con la agenda proger la inmigración y todo lo demás y bueno hasta aquí termino este resumen de las portadas más importantes de la revista de economics el mes de mayo hasta aquí finalizó este vídeo nos vemos hasta la próxima